Estoy viendo muchos noves Estoy viendo muchos noves por allá Por acá Gracias a los fans Que siempre están con nosotros Muchas gracias a Mar Que solo tenemos tocado La por la ove, la por la ove Y Fábio No te quiero perder Sé que haría Si no estás Estuve ciego Porque nunca pude ver A ese ángel Convertido en mujer Que bajó del cielo Y sin querer Se enamoró de mí Perdón Por no saberte amar Con ninguna brilla Que no te medias Tu corazón Yo no te quiero perder No te vayas 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 Si solo un día no te hice feliz Perdón Por no saberte amar Con ninguna fría quiero remediar Tu corazón yo no te voy a cuidar No te voy a cuidar No te voy a cuidar ¡Suscríbete al canal!